Y en este festejo del día de la militancia y tenemos con nosotros un militante, Freddy Montenegro de APL, entre otras, muchos nichos de militancia que lleva adelante. ¿Cómo te va, Freddy? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué supone para vos este festejo en momentos tan duros que está viviendo la patria? Sí, en realidad, bueno, es un encuentro de compañeros de distintas organizaciones que seguimos obviamente festejando y llenándonos de esperanza por la nueva etapa que se viene, pero eso no implica que estemos distraídos, no estemos dormidos, viendo lo que pasa en todo el continente. O sea que eso nos lleva a repensar y pensar, digamos, la fortaleza que nos tiene que dar esta unidad que armamos en estas elecciones y que tenemos que trabajar para que se mantenga, para poder esquivar todas estas maniobras y presiones que el neoliberalismo está haciendo en Latinoamérica. Y decime, Freddy, ¿cuáles son tus expectativas de cara a la nueva etapa del gobierno nacional y popular que se avecina prontamente? En principio, digamos, el cambio de gestión, que va a ser un cambio a favor de las clases más humildes, de los trabajadores. Sabemos, todos lo sabemos, que van a ser años muy duros por todo el desastre que ha dejado la gestión neoliberal. Y nada, acompañar fundamentalmente en el esfuerzo y en el trabajo día a día para que la gestión esta que arranca el 10 de diciembre cumpla los cuatro años totalmente con los mayores éxitos a favor del pueblo argentino. Bueno, muchas gracias, Freddy. Gracias. Seguimos entonces aquí desde este lugar en la calle Pichincha, en esta fiesta de la militancia y enseguida volvemos con algún otro entrevistado. No te vayas. Gracias.